Hola, ¿cómo están? Soy Ceci y hoy quiero enseñarles esta figura de Annabelle. No sé qué les parece, no estoy muy orgullosa del resultado, pero está más o menos. Si quieren hacer su propia figura, pues vean todos mis videos. Tengo como tres videos de esta figura y me divertí mucho haciéndola. De hecho, empecé a hacerla apenas salió esa noticia de que se había escapado del Museo Warren. Es un poco chistoso porque miren cuánto tiempo ha pasado, ya casi un mes. Pero tuve, bueno, me había mudado, hubo problemas y pues ahora recién puedo subir el video. Si quieren algo para Halloween, porque felizmente estamos dentro de esta época, Halloween, octubre. Pues vean, vean el resto de mis videos. Por favor, suscríbanse, denle like, compartan, escriban, mándenme saludos. Y nos vemos, chao.